El odio es un cúmulo de ira, resentimientos y frustración. No existe en mí la posibilidad de odiar. El cuerpo humano adulto sano en reposo estable manifiesta estos signos. Una presión arterial entre 90 y 60 hasta 120-80 miligramos de mercurio. De 12 a 18 respiraciones por minuto. De 60 a 100 latidos por minuto. En promedio, una temperatura de 37 grados Celsius es capaz de sobrevivir máximo 60 días sin alimento, perdiendo gradualmente las facultades vitales. 11 días sin dormir y 3 días sin tomar agua. 8 semestres de medicina para poner esto en práctica y esperar los 6 restantes para obtener un título universitario. 48 horas para cruzar la frontera terrestre al país vecino. 1.042 semanas soñando con ser cirujano. 90 días para aceptar que las condiciones políticas y económicas del país de origen no permiten mantener una vida estable. 2 días para hacer las maletas con 23 años de experiencias. Ya cursando el quinto semestre descubrí cómo funciona el cuerpo humano. Es demasiado perfecto. Es cosa de otro mundo. Terminé apasionándome por la ginecobstetricia y el efecto mágico de traer al mundo una vida. La psiquiatría y también la posibilidad de curar a la gente. De una u otra forma, cuidar a las personas. Estando aquí lejos, uno ve esas oportunidades más lejos. Yo recuerdo que mis abuelos se fueron desde otra ciudad para estar conmigo en mi graduación. Y ahora yo no puedo estar ni con ellos ni en la de mis hermanos. Siempre hemos sido muy familiares. Pero más que eso, nos vemos como un equipo. Estudiando medicina me aislé del tema político de mi país. No había la necesidad de involucrarme. Sin embargo, la situación llega al día a día sin discriminar estrato, nivel educativo, entrada económica. No hay salida. Haces fila sin saber si al final puedes comprar o si queda algo para comprar. No es un sueño. Estoy aquí y solo hay que ponerle ganas. Cambiar mi vida de estudiante médico por la de domiciliario de la tienda de un conjunto en una ciudad fría tampoco me hizo desfallecer. Al contrario, redoblé mi interés por la medicina y por aportar mensualmente a mi familia. He tenido dos trabajos. Ahora trabajo en un call center. Viví con mi tío en su apartamento. Dormía en una colchoneta en el piso y una cobija. No me impide absolutamente nada. Y me siento bien recibido. Puedo seguir. Ahora Colombia y puede ser una puerta para seguir conociendo el mundo. Para terminar mi carrera y para mantenerme lo esencial. Parto natural. A término. Sano. Alcohol esporádicamente. Tres cigarrillos al día. Tres tintos diarios. Oscuros. Tres e incluso dos platos al día. Arepas. Panquecas. Café. No carne. Granos. Arroz. Verduras. Ensaladas. Diez vasos diarios de agua. Tres o cuatro veces siete horas. Cero alérgicos. Una sinusitis en bordo. Una sinusitis en bordo. Una sinusitis en bordo. Sesenta y tres centímetros. Unos sopenta y tres centímetros. Ansiedad. Depresión. Estrés. Tiempo. Dinero. Curiosidad. Hambre. Miedo. Respiro fuerte. La dieta. Letras. Inmunidad. Dolor. Estado del paciente. Vivo. Con la tensión arterial baja por la falta de sueño e hidratación. Atravesando su país y el país vecino para lograr un espacio. Un ser humano promedio que busca un hogar en medio de la jungla de asfalto. Un ser humano promedio que consigue un trabajo promedio porque no piensa rendirse. No va a terminar espantando sus sueños ni resignándose a no cumplirlos. Para José, un ser humano promedio tiene en su mente y voluntad el poder infinito del universo. Gracias por ver el video.